¿Qué tal amigos de Foto Music Son? Pues el día de hoy tenemos invitados desde Monterrey, Efelante, ¿cómo están? Bien, bien. Un gusto poder platicar con ustedes, digo, una banda que tiene tres años de trayectoria y que la verdad la están rompiendo durísimo, porque esa es la verdad. Y justamente por ese motivo de nuestra plática, su nuevo sencillo que salió a principios de septiembre, llamado Luna. Luna. Platíquenme un poquito de este sencillo, por favor. Pues Luna es una canción que tenemos desde hace como, desde finales del 2018 creo, fue cuando hicimos Luna. Y significa mucho esa canción para nosotros porque marcó una, marcó un punto en el cual ya había una evolución como banda, como personas, como músicos, como que ya no era la misma composición también de la cual estábamos acostumbrados. Entonces, marcó esa como diferencia. Y también se volvió a notar esa diferencia una vez más al momento de sacarla. O sea, al momento de sacarla ya había otra evolución más. Entonces, para nosotros significa como que eso, ¿no? La evolución de la banda como músicos, como amigos, como socios, como artistas, todo eso. Y también un grito como que de liberación, de sentirte libre y poder hacer lo que quieras, expresarte como quieras, cuando quieras, así. En la mentalidad empezamos a pensar en coros, en versos, en cosas así. Y siempre es un proceso muy distinto. O sea, no hay, nunca ha sido como, bueno, primero hacemos el coro y luego el verso. Siempre es como a lo que vaya saliendo y a lo que nos vaya gustando. Podemos empezar con el leak de decoración del coro. Podemos empezar con la base y siempre vamos cambiando. Y es muy chido porque como todos tenemos gustos musicales tan distintos, siempre la manera de trabajar cambiante también hace que cambie el género musical. Excelente. Se acaba de sumar Dave a la entrevista. Hola, Dave, ¿cómo estás? Hola, Dave. ¿Qué tal? ¿Me hicieron recordar a sus principios a Green Day? Ajá. Y eso está a poca madre. Digo, yo ya estoy un poco brujo, güey. Nunca he escuchado esa, chida. Sí, este, cuando hicimos el video, queríamos como que recordar esos dos mil de punk, ¿no? O sea, de, ¿qué fue? Como dos mil al dos mil ocho, dos mil al dos mil diez. Este, como que toda esa era del punk, eso queríamos recordar con cómo se veían los colores del video y todo eso. Y la verdad que con la canción, pues, todos tenemos influencias de Green Day. Este, toda la banda, o sea, toda la banda que tenga una banda de rock, tiene influencias de Green Day, quieras o no. O sea, Green Day es la banda, yo creo que más trascendental del punk del mundo, este, después de Nirvana. Entonces, pues, quieras o no, hay una canción de Green Day que te sabes, hay una canción de Green Day que, que, que ya escuchaste. Entonces, Green Day, pues, va a ser siempre una influencia, este, a nivel mundial para todas las bandas. Y más cuando, cuando estás tratando de desarrollar algún lado en el punk o en el rock o todo eso. Ahora, es algo bien interesante como nosotros siempre buscamos que cada canción tenga su punto trascendental. O sea, un, un climax. Ejemplo, en Fjord, pues, tiene antes del último coro ese como break interesante. En Luna está el final, en este, Mango, igual al final con un coro con sax y, 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 y en Sol hay como un drop. Y como que todo ese tipo de, de detallitos para que hagan a la canción un poco más interesante que, que, que la pasada, ¿no? Que la, la canción pasada que pusiste en tu Spotify y luego vas a poner, no sé, Luna, que sea un poquito más interesante la canción nueva que estás escuchando. ¿Cuál es el pensar de ustedes? Obviamente van a hablar bien de su música, pero viendo la escena, ¿cuál es el pensar de, de Felante? Creo que apenas se está empezando a ver el resultado del trabajo de, de, pues, de todos estos años, este, que le hemos estado invirtiendo. Apenas creo que están volteando a ver la gente a nivel nacional a, de Felante, ya no una banda, creo que estamos como que en esa línea entre ser una banda chida de Monterrey y ser una banda nueva del, de, 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 del país, ¿no? Entonces creo que, bueno, al menos yo como lo veo así, estamos en esa línea, pues, por la edad, por el tiempo que hemos estado, este, porque somos una banda emergente, relativamente nueva, eh, y al final, este, pues, todo eso es por la gente, ¿no? Por la gente que te escuche y el hecho de que, de que hayan diez, cien, mil personas que le guste lo que estamos haciendo, pues, significa que algo bien está pasando, ¿no? Algo bien estamos haciendo. Entonces, pues, contentos con todo esto, más no satisfechos. Eh, la verdad, nosotros queremos ser la banda más grande del mundo, si se puede, la banda más grande de Latinoamérica, si se puede. Si nos dejan. Si nos dejan. Y, y confiamos lo suficiente en nosotros como para hacerlo, ¿sabes? Solo sabemos que es un largo camino, sabemos que es un camino de, de, que vas siempre en contra de la marea. En este, en este medio de la música siempre vas en contra, en contra de la marea y tienes que estar empujando, y empujando, y empujando, y empujando. Hasta que llega un punto en donde el barco ya se empieza a navegar por sí solo. Ustedes no, no cayeron en el, en el rollo de, de todas las bandas cuando inician, de querer aventar un disco en chinga, sino, se aguantaron tres años, y casi casi uno más, o medio año más, para que salga, para que salga su álbum debut. ¿Por qué fue esto? Eh, nosotros tuvimos como que la ventaja de que, de que nuestro primer mentor fue Philip Tamés, eh, nuestro segundo mentor fue Toy Selecta, y ahora estamos, este, ahora sí ya, eh, por nuestra parte, vamos a lanzar el disco, ¿verdad? Pero, pero, tuvimos como que esas ventajas de, de estar con dos personas que saben mucho sobre el medio musical, y nos enseñaron muchas cosas. Y luego, nos dimos cuenta que queríamos lanzar el disco cuando la gente pidiera un disco. Eh, pues, pasó el primer año, hace cuenta que en el 2018 sacamos, eh, dos EPs, Hefelante 1 y Hefelante 2, que cada uno contenía dos canciones. Y luego, en el 2019, sacamos, este, Sol, nada más una canción. Y luego, ya este año, sacamos Mango, Hefelante 3 con dos canciones, y Luna hasta ahorita, ¿no? Nos quisimos llevar con calma bien hasta que pudiéramos ya definir un sonido, definir un color, definir un, 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 este, statement de lo que es Efelante, ¿no? Terminamos el disco, ¿no? Entonces, ya que teníamos el disco terminado canción por canción, fue, ok, ahora necesitamos hacer, eh, no sé, todo lo de diseño gráfico del álbum, y todo lo de, eh, lo de los colores y portadas, y todo tiene que tener un porqué, tiene que tener una razón de, de, de ser. Ya que nosotros podamos escuchar el disco en nuestro Dropbox y todo eso, eh, ya nos dimos cuenta que ya estaba listo el disco. Ya nos dimos cuenta, ok, este quiero que sea mi disco debut. Y pasó por miles, pasó por mil etapas también. Ajá. O sea, empezó de que, imagínate, al principio del disco, nosotros queríamos de que, bueno, es que queremos que salgan las primeras cuatro canciones que sacamos, queremos que estén en el disco. Y luego fue como, ¿realmente queremos que salgan esas cuatro canciones? ¿O es nada más porque no tenemos suficiente material para rellenar un disco? De que, no, pues la verdad es que sí queremos que sea esto. Entonces, hicimos otra cosa y luego, no, más, o sea, otra canción, y luego, no, esta no está tan chida. Y fuimos agregando y quitando y agregando y poniendo y componiendo y grabando y todo, hasta que llegamos a lo que tenemos ahorita. ¿Cómo, cómo sienten hoy en día la industria musical? Hablando de que salen y nacen muchas bandas, muchas propuestas, pero no todas duran. Y Afelante, pues ya lleva, digo, con lo que hemos platicado, ya están cimentados. O sea, no es una banda que desaparezca en un año. Sí, ahorita la ola de gente que se está dando y que está saliendo, es una muy concisa y muy constante y muy chida. Está llena de gente con muchas ganas y con mucho talento y está muy, muy cool. Pero también, como mencionaste en tu pregunta y como hace rato mencionó Pony, que, o sea, no sabemos si para el primer año se iba a seguir dando. Siento que lo más importante en ese aspecto fue el, o sea, la amistad y la conexión que tenemos nosotros en particular. Llevamos siendo mejores amigos muchos años y llevamos tocando juntos muchísimos años más también. Bueno, siento que eso fue como que el factor de, este, we're all in this. O sea, estamos todos en esto juntos y vamos a hacer esto juntos. Y empezando con el proyecto y empezando a hacer cosas, nos dimos cuenta que esto nada más iba a seguir autodesarrollándose, este, conforme a lo que nosotros les estemos metiendo. ¿Qué locura sienten que les falta hacer para que Felante dé un brinco así? Digo, ahorita ya lo están dando con Luna, pero todavía, obviamente, pues les falta mucho camino. Pero, pero qué locura dicen, tengo que hacerla ya y que la tienen a lo mejor planeada por ahí. Que les subimos a Dan y vamos a todo México. Esa falta. Esa locura falta. Y, y, y en realidad muchas, o sea, desde sacar el disco, que queremos ser una banda mundial. No queremos ser una banda que solo esté aquí en Latinoamérica. Queremos estar en Reading and Leeds. Queremos estar en, en, en Lollapalooza Chicago. Queremos estar en, en todos esos festivales. Y que el nombre cada vez se vaya viendo más grande y más grande y más grande y ser headliners de un vive latino. Y, y este, poder aventarme a la gente, hacer crowd surfing desde el punto uno del escenario hasta el último punto del, 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 del estadio. Todo eso, o sea, como que tenemos muchas metas todavía y, y mucho camino por el cual recorrer. Entonces, pues hay muchas, muchas, muchas loqueras que tenemos planeadas. Muchas loqueras que ya están moviéndose, que ya están en camino. Muchas loqueras que, que siguen siendo sueños y se, y, y se están transformando metas. Hemos estado tratando de, de, de lograr eso. Y creo que, que pues poco a poco se va a ir generando el, esto es sepelante, ¿no? O sea, quieras o no, pues escuchan mi voz y es de que, ah, pues suena a Pony, suena a Diego. Escuchan el bajo y, ah, ok, suena a el bajo como lo toca Pablo. Entonces, pues quieras o no, como que se nota. Pero, por ejemplo, en el disco vienen muchas canciones en donde canto muy agudo y vienen otras donde canto así, o sea, súper, súper grave. Entonces, pues tratamos de hacer eso para que, para que digan, ok, esto es sepelante. ¿Qué es sepelante? Sepelante es como una gama enorme de géneros, de colores, así, un espectro súper grande. Lo hacemos esperando que, que nuestra, nuestra influencia en las personas sea mayor para hacer un cambio positivo, más grande aún. Pero algo que a lo mejor sí puedo asegurar por lo que he escuchado del material de Filante es que va a ser un disco que no te va a aburrir, al final de cuentas, justamente por todos los cambios que va a haber en cada rola, ¿no? Y eso está súper grave. Lo hacen reír y llorar y, es que, o sea, yo cuando lo escucho me imagino una historia. O sea, empieza la, empieza la historia y sales muy feliz y así, y luego pasan cosas y luego hay partes tristes y partes como misteriosas. Y luego al final es como una pelea enorme entre, no sé. El bien y el mal. El bien y el mal y todo llega a su... Algo acá bien loco y un fumado y luego de que una conclusión bien bonita y lo voy a hacer. Es literal la película de nuestros últimos cinco años. Ajá, literal. ¿De dónde sacas los looks? Porque cada rato te vemos con looks diferentes. Y obviamente... Ya sabía que para ahí iba. Son muy diferentes. Obviamente cada uno tiene su personalidad, pero sí, o sea, sí sobresale demasiado, sin hacer menos a los demás, Dave y Pablo, porque obviamente sin ustedes, pues, Filante no sería Filante. Sí, claro, pero no es como... Pero sí brinca demasiado los looks de Pony. ¡Horro! Creo que todo empezó, o sea, hasta desde chiquito, ¿no? Y desde que conozco a los cefelantes, como que empezó al principio siendo un problema de identidad, como que yo creo que eso fue lo que pasó. Y luego ya lo... ¿Cómo se dice? Abracé eso, ¿no? Al principio era una inseguridad y ahora ya se transformó en... Pues qué chido que puedo estar cambiando de look por mes. ¿Sabes? Entonces, no sé, como que también va mucho con las influencias que tengo, como David Bowie, Michael Jackson, todo eso. Como que son artistas que cada proyecto que sacaban era una persona totalmente diferente, ¿no? Entonces, Prince también, por ejemplo. Y me llevó a... Desde chiquito me llevó a ser como soy ahorita. Y pues yo creo que a mí me gusta mucho eso. O sea, hemos estado hablando con los chicos de que en cada video de filante hay un pony diferente. Hay un pony con el pelo largo, hay un pony con el pelo azul, hay un pony con el mohawk, hay un pony con... Y va mucho también a este como dos personas al mismo tiempo, ¿no? A veces hoy es pony y a veces es Diego, ¿sabes? Entonces, saber manejar bien todo eso. Verme al espejo y saber... Hoy me desperté siendo Diego. O voy a ir a una fiesta y ¿quién va? ¿Va Diego o va Pony? ¿A quién están invitando? Hoy es un show de filante. ¿Quién lo va a cantar? ¿Lo va a cantar Pony o lo va a cantar Diego? Como que saber diferenciar entre esa... Esa doble identidad que tengo y sacar lo mejor de eso. Entonces, pues creo que va mucho por ahí. Y ya le encontré amor al poder tener ese cambio de identidad múltiple. Entonces, pues sí. Me gusta, la verdad. Y al final es lo importante, ¿no? Que todos se sientan bien, se sientan seguros al final de cuentas y eso se refleja en la música que hacen. Son sangre nueva. Voy a manejarlo así. Son sangre nueva del rock y del punk. ¡Sangre fresca! Y todo indica que, bueno, créanme. Yo sé que si no es en uno, en dos años los vamos a ver ahí en el Vive Latino o en alguno de los festivales chonchos que se realizan. Pues yo, por mi parte, yo les agradezco el espacio, el tiempo. O si quieren volver a repetir sus redes sociales una vez más. Efelante.mx.instagram Efelante-mx en Twitter Mx Efelante en Facebook. En nuestro canal de YouTube están todos los videos y también hay cosas más bonitas para que lo chequen. Si busquen Efelante Banda, les va a salir probablemente en alguno de los lugares. Entonces, no sé. Tienen que memorizar todas las especificaciones. Sí. No, y nosotros te agradecemos también a ti por darnos el espacio y platicar con nosotros. Nos gusta mucho que haya gente que esté interesada en saber qué es lo que estamos haciendo, en saber el por qué. Entonces, pues muchas gracias también de parte de Efelante, todo el equipo de Efelante, no solo nosotros Banda. Y pues sí, cuídense y nos vemos pronto. Ojalá estén todos con mucha salud. Pues Banda, chequen las redes sociales de Efelante para que también estén al pendiente del álbum que se viene, que es su álbum debut. Y pues les agradezco. Yo soy Axel. Síganos en nuestras redes sociales, Foto Music Zone. Suscríbanse a nuestro canal. Chequen lluvia. Digo, luna. Ya le cambié el nombre. Sí, pero no es malo nombre. No es malo nombre, ¿eh? No es malo nombre, ¿eh? Pero como dice la rola, güey. Luna, no dejes que... Yo le voy a cambiar ahí. En vez de que diga que te queme el sol, que te trague la lluvia, ¿no? Oye, la verdad, si alguna vez sacamos... Una canción que se llama Lluvia. Una lluvia. Acuérdate que tú fuiste el patriarca. ¿Qué hace eso? A veces suelo regarla, pero es luna. Muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós a ustedes. Bye, bye.